Eres como una mariposa Vuelas y te posas, vas de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Canta que no mata pero no libera Vivo muriendo, prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva al viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los vistiros Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer, como haces daño Hacen los minutos con cincuenta años Y nuestros celos Están amatando Ay mujer, que fácil eres Abres tus alitas, muslos de colores Donde se posan tus amores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 don amor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Ando haciendo una rifa pa' mandar lejos Felicidades ¿Y qué crees? Tú traes todos los boletos Mereces el primer lugar En eso de hacer todo mal Echaste muchas ganas Ten tu premio y te me largas Felicidades 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 Te ganaste una rifa que va directito a chingar a tu madre Y en la categoría de las tonterías no hubo quien te gane Felicidades Felicidades Ya puedes reclamar tu futuro Sin mi ese va sin regreso Me disculpas si no puse las instrucciones pa' estar sin mis besos Neta que mi respeto es tu mérito y esfuerzo Pa' ganarte mi desprecio Ay, chiquitita Como la quiero Y puro grupo firme Y el potrillo de Jalisco Felicidades Te ganaste un boleto directo con rumbo que me valgas madre Y en la categoría de las tonterías no hubo quien te gane Felicidades Ya puedes reclamar tu futuro Sin mi ese va sin regreso Me disculpas si no puse las instrucciones pa' estar sin mis besos Neta que mi respeto De tu mérito y esfuerzo Pa' ganarte mi desprecio Por qué no te ves en el alma cuando aún podía Por qué no te abracé la vida cuando la tenía Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía Como es que nunca me fijé que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se te escapó Que había llegado el día Que ya no me sentía Que ya no me sentía Que ya no me sentías Que ya ni te doy Me sentía Y me dejé Y me encerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas Y me dediqué a perderte Me dediqué a perderte ¿Por qué no te llené de mí cuando aún había tiempo? Porque ya no pude comprender Lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito ego Me dediqué a perderte Y me encerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Hola 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 Bueno, perdón por haberte despertado Pero me dijeron que estabas acá arriba Ok, acepto tus disculpas Pero no me lo vuelvas a hacer, por favor Y bueno, ¿ya te vas al aeropuerto? Sí Pero con tiempo suficiente para ir a desayunar Ok Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Que pena haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito, dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te quiero Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Quiero que se oiga mi llanto Cómo me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito, dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te quiero Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Ay, 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 ay Quiero que se oiga mi llanto Quiero que se oiga mi llanto Cómo me dolió perderte Después de quererte Después de quererte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito, dame consuelo Para sacarme de adentro Para sacarme de adentro Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Ay, ay Te quiero ¿Por qué no te ves en el alma Cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida Cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta Cuánto te dolía Y yo que no sabía El daño que me hacía Como es que nunca me fijé Que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz Ya nada me decías Que aquel amor se te escapó Que había llegado el día Que ya no me sentías Que yo ni te doy Me dediqué a perderte Y no senté en momentos Que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Y cuando regresé Te había perdido Para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí Que ya mirabas Diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y me quedé en mí Y me quedé en mí Y cuando aún había tiempo Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Hola Hola Bueno, perdón por haberte despertado, pero me dijeron que estabas acá arriba Acepto tus disculpas, pero no me lo vuelvas a hacer, por favor Y bueno, ¿ya te vas al aeropuerto? Sí, pero con tiempo suficiente para ir a desayunar Ok Mariposa traicionera, trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo, prisionero Mariposa traicionera, todo se lo lleva al viento Mariposa no regreso Ay, mariposa de amor Ay, mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los vistiros Y vuela cerca del sol A que sientas lo que es dolor Ay, mujer Como haces años Pasan los minutos Cuán cincuenta años Mira estos cerros Me están amatando Ay, mujer Qué fácil eres Abres tus alitas Muslos de color Donde se pasan tus amores Mariposa traicionera Todo se lo lleva al viento Mariposa no regreso Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso Contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Te lloré todo un río Ando haciendo una rifa pa' mandar lejos ¿Y qué crees? Tú traes todos los boletos Mereces el primer lugar en eso de hacer todo mal Echaste muchas ganas, ten tu premio y te me largas Felicidades, te ganaste una rifa que va directito a chingar a tu madre Y en la categoría de las tonterías no hubo quien te gane Felicidades, ya puedes reclamar tu futuro sin mí Ese va sin regreso Me disculpas si no puse las instrucciones pa' estar sin mis besos Neta que mi respeto es tu mérito y esfuerzo Pa' ganarte mi desprecio Ay, chiquitita, como la quiero Y puro grupo firme Y el potrillo de Jalisco Felicidades, te ganaste un boleto directo con rumbo que me valgas madre Y en la categoría de las tonterías no hubo quien te gane Felicidades, ya puedes reclamar tu futuro sin mí Ese va sin regreso Me disculpas si no puse las instrucciones pa' estar sin mis besos Neta que mi respeto es tu mérito y esfuerzo Pa' ganarte mi desprecio Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Ay, ay, ay Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay 5 Amén 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 M Amén Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Quiero que te oiga mi llanto Cómo me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Es tú que me está matando Ay, ay, ay Te quiero ¿Por qué no te ves en el alma Cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida Cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta Cuánto te dolía Y yo que no sabía El daño que me hacía Como es que nunca me fijé Que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz Ya nada me decías Que aquel amor se te escapó Que había llegado el día Que ya no me sentías Que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y no senté momentos Que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me cerré mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Te había perdido Para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí Que ya mirabas Diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Por qué no te llené de mí Cuando aún había tiempo Porque no pude comprender Lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito bebo Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y me ausenté En momentos Que se han ido Para siempre Me dediqué a no verte Y me cerré mi mundo Y no pudiste Detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Y cuando regresé Te había perdido Para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí Que ya mirabas Diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Hola Hola Bueno, perdón por haberte despertado Pero me dijeron Que estabas acá arriba Ok, acepto tus disculpas Pero no me lo vuelvas a hacer Por favor Y bueno, ya ¿Te vas al aeropuerto? Sí Pero Con tiempo suficiente Para ir a desayunar Ok Ando haciendo una rifa Pa' mandar lejos ¿Y qué crees? Tú traes todos los boletos Mereces el primer lugar En eso de hacer todo mal Echaste muchas ganas Ten tu premio Y te me largas Felicidades Te ganaste una rifa Que va directito A chingar a tu madre Y en la categoría De las tonterías No hubo quien te gane Felicidades Ya puedes reclamar tu futuro Sin mí se va Sin regreso Me disculpas Si no puse las instrucciones Pa' estar sin mis besos Neta que me respetos De tu mérito Y esfuerzo Pa' ganarte Mi Desprecio Ay, chiquitita Como la quiero Y puro grupo firme Y el potrillo de Jalisco Felicidades Te ganaste un boleto Directo Con rumbo Que me valgas Madre Y en la categoría De las tonterías No hubo Quien te gané Felicidades Ya puedes reclamar Tu futuro Sin mí se va Sin regreso Me disculpas Si no puse Las instrucciones Pa' estar sin Mis besos Neta que Mis respetos De tu mérito Y esfuerzo Pa' ganarte Mi Desprecio ¿Por qué no te ves en el alma Cuando aún podías? ¿Por qué no te abracé la vida Cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta Cuánto te dolía Y yo que no sabía El daño que me hacía Es que nunca me fijé Que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz Ya nada me decías Que aquel amor se te escapó Que había llegado el día Que ya no me sentías Que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y no senté momentos Que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me cerré mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Te había perdido Para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí Que ya mirabas Diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte ¿Por qué no te llené de mí Y cuando aún no había tiempo? Porque no pude comprender Lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito bebo Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y me senté en momentos Que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me cerré mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Y cuando regresé Te había perdido Para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí Que ya mirabas Diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Te he perdido Te he perdido Te he perdido Hola 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 Bueno, perdón por haberte despertado Pero me dijeron que estabas acá arriba Acepto tus disculpas Pero no me lo vuelvas a hacer Por favor Y bueno, ¿ya te vas Al aeropuerto? Sí Pero Con tiempo suficiente Para ir a desayunar Ok Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Ay 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 Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Ay Después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay 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 Te quiero Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Que pena haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Ay 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 Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Ay Después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay 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 Te quiero Te quiero CC por Antarctica Films Argentina